Bien, en la pregunta 15 dice, tenemos un dato de 6 bits, deseamos invertir los 2 bits de menos peso y colocar a 0 el bit de mayor peso, dejando el resto intactos. Pregunta, ¿qué dos máscaras sucesivas debemos aplicar? Y en la nota indica que hay que indicar el tipo de puerta, lógica ampliar y el dato apropiado en ambas máscaras. Bien, vamos a colocar 6 bits. 3, ahí tenemos 5, aquí 6, y lo que queremos es, primero, invertir los 2 bits de menor peso. Es decir, este tiene que estar invertido y este tiene que estar invertido. Bien, la operación que tenemos para realizar inversiones y dejar el resto intactos es la puerta XOR. Es decir, la puerta XOR la colocamos aquí, con un 1 invierte, lo vemos así, y cuando colocamos un 0, dejamos pasar. Es decir, es inversora o pasadora. Por lo tanto, nos viene de perlas para dejar pasar estos 4 e invertir los 2 de menor peso. El dato que tendremos que meter en la máscara será 1, 1 para invertir esos 2 bits y 0, 0, 0, 0 para dejar pasar el resto. Y la puerta a emplear es una XOR con ese dato. Bien, después necesitamos, según la pregunta, el colocar a 0 el bit de mayor peso. Es decir, que este lo tenemos que fijar a 0 y tenemos que dejar pasar el resto de bits. Bien, tenemos una puerta perfecta para ello, que es la puerta A. La puerta A, cuando tenemos un 0, sea lo que sea la otra patilla, va a fijar a 0 y cuando tenemos un 1, una patilla, deja pasar. Por lo tanto, es perfecta para lo que queremos hacer. Tenemos que hacer una operación AN, una máscara AN, colocando un 0 en esta posición, en el bit de mayor peso, y el resto de bits que queremos que dejen pasar, pues tendremos que colocar todo 1. Y estas son las máscaras que tenemos que realizar. La XOR con el 3 en decimal, y aquí la AN con este de aquí, que si vemos por pesos, 1, 2, 4, 8, 16, y este 32 sería 1 menos 31. Es decir, la XOR con el 3 y una AN con el 31 en binario. Y tendríamos solucionado lo que nos pide la pregunta. ieme a Tel. Y demasiado sea la parte que nos pide la pregunta.